Dos lavanderías protagonizan el segmento de socio del día, su mejor aroma y la Burbuja Azul. La primera es una filial de la segunda que abrió sus puertas hace 17 años en un local ubicado en las calles Porto Viejo y Versalles. Tengo una lavandería que tiene el nombre de la Burbuja Azul, que ya con ella tengo 17 años al servicio. Posteriormente, sabiendo que es un buen comienzo en otro negocio, pusimos esta sucursal, se diría así. Antes de la pandemia era un negocio muy bueno, estamos esperando ahora nuevamente seguir de la misma manera. El servicio que nosotros ofrecemos es el lavado. En cuanto al lavado, al momento que llegue el cliente, nosotros contamos las prendas, lavamos, clasificamos lo que es ropa de color, ropa blanca, ropa, los jeans, igual el secado, igual el secado. Y también trabajamos como tinturado, servicio de tinturado, a comisión, el servicio de lavado en seco, a comisión también. Y trabajamos con productos que ayudan a proteger el medio ambiente, que ayudan a la protección de las prendas de vestir. Como diría, venga, pruebe y compruebe para que se quede con nosotros. Para recurrir a los servicios de su mejor aroma o de la burbuja azul, llame respectivamente a estos celulares 099 30 83 303 y 099 81 90 489.